Vamos a compartir con ustedes un tema que nos han estado solicitando mucho en redes sociales. ¿Cuál es esa pregunta que nos hacen? Es cómo abrir una farmacia. Y el día de hoy les compartiremos cuáles son esos requisitos para abrir una farmacia. Pero antes de eso, nos gustaría conocerlos, desde dónde se están conectando y desde dónde nos están viendo. Los que van a ver la grabación, les vamos a pedir que nos dejen desde qué país nos están viendo en sus comentarios porque es una de las principales preguntas, porque en cada uno de los países es diferente la regulación sanitaria. ¿Y cuáles son los requisitos? Muchas personas quieren aperturar una farmacia, pero es importante que sepan que además de abrir una farmacia, tienen que cumplir con todos los requisitos legales, en infraestructura, personal y todas las cuestiones de acuerdo a su país. ¿Y cuál es el primer paso? El día de hoy les guiaremos. Veamos cuál es el primer paso para aperturar su farmacia. Aquí les queremos compartir, no sé si conocían la pirámide de necesidades de Maslow, que van de las necesidades fisiológicas, de las más relevantes, hasta las necesidades de autorrealización. Y las farmacias se encuentran en el número dos, que es necesidades de seguridad y protección. Por eso vemos muchos negocios que están en las necesidades fisiológicas, que son las primeras necesidades, que son como negocios de comida. Y las farmacias están en el segundo nivel. Después tenemos necesidades sociales, necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización. Les queremos compartir. ¿Y cuáles son los primeros pasos para aperturar una farmacia? El primer paso primero es realizar un estudio de mercado. ¿Dónde vas a abrir tu farmacia? ¿Ya tienes ubicado el lugar? Nosotros vivimos en un lugar turístico, si va a ser a pie de playa, en la carretera, en alguna colonia, cerca de la escuela. ¿Cuál es el flujo de personas que pasan por esa calle? ¿Vas a ofrecer el servicio a domicilio? Y después tienes que conocer quiénes eran tus clientes y qué productos vas a ofrecer, qué público, qué población hay, si hay niños, no hay niños, qué tipo de medicamentos vas a vender, qué enfermedades hay en el lugar donde vas a abrir tu farmacia. Por ejemplo, las farmacias que están a pie de carretera, por ejemplo, es una carretera en la cual a veces se marean, entonces un producto que se vende mucho son medicamentos para los mareos, entonces tú vas a ubicar tu población y tus clientes para ofrecerle los productos que ellos necesitan. También es importante que conozcas cómo es tu competencia para poder marcar tu diferenciador en el mercado. Si ya hay farmacias cerca de donde tú estás, donde piensas abrir tu farmacia, es importante que conozcas cuál es tu diferenciador para poder competir en el mercado. ¿Quiénes serán tus proveedores? Pues esto es demasiado importante porque recordemos que se tienen que adquirir los medicamentos con proveedores regulados. Y también que revisen en la página de Cofeprisa, ahí está una lista de cuáles son los proveedores irregulares, para que ustedes no compren con esos proveedores, ya que no cumplen con las regulación sanitaria. ¿Qué personal necesitas y cuáles son sus perfiles? O sea, ¿qué personas vas a contar? ¿Cuánto requiere si es una farmacia grande, si es una farmacia pequeña? Y sobre todo, ¿cuáles son sus perfiles? Para que una vez empieces a trabajar con ellos. Una vez que tengas toda esta información, vamos a la segunda parte, que es el plan de negocios. Crear tu misión, tu visión, tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Definir, como habíamos dicho, la ubicación de tu farmacia, realizar tu estudio de mercado, hacer un análisis FODA, revisar todo lo relacionado con el personal y un análisis financiero. Y esto ya es parte, parte de tu plan de negocios. Después vendimos esta parte que es la regulatoria. Aquí tienes que revisar en tu país, por eso les comentábamos al inicio que nos dijeran desde qué país se estarán conectando. ¿Quién es la entidad regulatoria en tu país? Aquí en México es COFEPRIS, en Colombia es INVIMA, en Estados Unidos es FDA, en Perú, DIGEXA, en Ecuador, ARCSA. Y queremos conocer quién más está en nuestro público. Sabemos que no solamente es aquí en México, sino de otros países. Entonces es importante que nos compartan desde dónde se están conectando. Una vez que identifiques cuál es la entidad regulatoria de tu país, vas a ir en internet y vas a ir a esa página de la entidad regulatoria y buscar cuáles son los requisitos que te piden en tu país para aperturar una farmacia. Una vez que empieces a hacer la investigación, por ejemplo, aquí en México se requiere un aviso de funcionamiento o si vas a vender medicamento controlado, una licencia sanitaria. Entonces cuáles son los documentos que necesitas para aperturar una farmacia. Aquí vamos a mencionar algunos requisitos, ya les hemos hablado de esto, tenemos otro video en nuestro canal con requisitos más específicos. Ahorita les hablamos pues la alta en Secretaría de Hacienda o el SAT, licencia de uso de suelo, aviso de funcionamiento, tus procedimientos normalizados de operación. También tenemos un video donde les compartimos cuáles son esos 24 procedimientos mínimos que te piden para tu farmacia. Y que cuando tengas una verificación sanitaria, tú cumplas con ese punto porque te van a estar solicitando cada uno de esos procedimientos. Que tengas un contrato con fumigación, tu registro en CEDMARNAR, también les compartimos hace unas semanas un video de cómo obtener tu registro en CEDMARNAR. Porque recordemos que los medicamentos, una vez que se termina su fecha de caducidad, son considerados como residuos, como RPBI, residuos biológicos infecciosos. Entonces sí es que tener un registro como generado de residuos biológicos infecciosos. Tener tu suplemento, recordemos que debe ser actualizado, también que estemos muy al pendiente de las páginas de la FEON, de la farmacopea, para que vean cuál es la última versión que está vigente. Hablando ya de la parte de las infraestructuras, las áreas deben estar detenidas con una parte de recepción, almacenamiento, sufrido y atención a clientes. Si ustedes pueden observar en algunas farmacias, si tienen unos pequeños letreros que dicen áreas de recepción, almacenamiento, atención a clientes. Todas las instalaciones deben estar ocultas y cubiertas. La ventilación puede ser natural o artificial, pero debe ser suficiente para que se vea iluminada. Como vemos aquí en esta imagen, se ve iluminada. Cuando ustedes entran a una farmacia y a hacer sobre todo una cadena, pueden ver cómo está organizada, que esté iluminada, tiene la temperatura. Porque también se mide temperatura y humedad. Para sobre todo para mantener los medicamentos de acuerdo a su conservación que está indicado en las etiquetas. Para deslizos, pisos, techos. Para que sobre todo facilitar la limpieza de las farmacias y evitar que se acumule polvo. Y hablando de la parte del capital humano, debe ser de acuerdo a la infraestructura de la farmacia que ustedes van a aperturar. Tienen que estarlos capacitando. También les compartimos hace poco de plan anual de capacitación, bueno, que se requiere aquí en México. Y cuáles son los temas mínimos para ese plan anual de capacitación. Como mencionamos, es importante contemplar cada uno de los requisitos regulatorios para aperturar tu farmacia. También hemos visto últimamente muchas alertas sanitarias de claxuras de farmacias que no cumplen con aviso de funcionamiento. Que ponen en riesgo que no tenían un buen manejo de primeras entradas, primeras salidas. Tenían medicamento caducado. Y por lo cual han sido cerradas. Por eso es importante que ustedes revisen. También tenemos otro video para todos los que quieran conocer más acerca de ello. De la guía de autoverificación que ustedes pueden utilizar. Para revisar si su farmacia cumple con todos los requisitos. Si tienen alguna duda o comentario, aquí les compartimos las referencias. Y no se olviden seguirnos. Si tienen dudas, contáctenos y nosotros los ayudaremos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.